12 del día, 48 minutos. Después de la pausa, como les había anunciado, nos llegaron unos videos que nos envían ustedes, nuestros oyentes, al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp. Y nos enviaron unos videos, Ana Cristina, de un enfrentamiento en el Consejo de la Ciudad. Y yo no voy a juzgar, ni mucho menos. Pero lo que sí le digo es que ustedes, desde el Departamento de Antioquia, es decir, en la región paisa, en nuestro país, sí nos ha aportado una serie de frases muy importantes y un vocabulario muy extenso en la política colombiana. Eso sí, se lo tengo que decir. Sí, Camila, vamos en la misma línea, le doy en la cara a Marica, vamos por la misma línea argumentativa. Le voy a contar qué fue lo que pasó, Camila, y oyentes. Se fue el alcalde Daniel Quintero, después de la entrevista que tuvo aquí en el programa, se fue para el Consejo de Medellín. Resulta que cuando llegó al Consejo, pues ya hacía hora y media que se había terminado la sesión de los concejales. Se supone que ya no había nadie y él se fue supuestamente a montar una rueda de prensa sobre la dilución Tigo UNE, sobre lo que había hablado ayer en el Congreso en Bogotá. Pues resulta que cuando llegó, se encontró con que había dos concejales que seguían en sus oficinas. Se trataba de dos concejales, un concejal y una concejala del Centro Democrático, de Sebastián López, y Claudia Ramírez. Entonces, cuando él empezó a decir todas las cosas, lo empezaron a increpar con respecto a lo que él estaba diciendo. El concejal Sebastián López le decía, pues alcalde, no, pues cálmese, no tiemble. Y mejor escuchemos lo que pasó en el video y cuál fue la respuesta del alcalde. Eso acaba de pasar hace 25 minutos en el Consejo. Escuchemos. No tiemble, no tiemble. De la rabia, porque nos roban, porque nos da rabia, que nos tumben, para no pegarle, no tiemblen. Pero además tiene un micrófono, yo no sé si el que graba es Daniel Quintero, de donde nos mandan el video, porque le tengo otra toma, Ana Cristina, porque claramente la gente que estaba hace 25 minutos en el Consejo de la Ciudad, pues como pudieron ver ustedes, todo el mundo tenía el celular en la mano, le tengo otra toma, otra toma del video de lo que pasó allá en el Consejo de Medellín. No tiemblen, hombre. De la rabia, porque nos robaron, porque nos da rabia, que nos tumben, para no pegarle. No tiemblen, no tiemblen. Pero si ese es nuestro lenguaje, no nos vengamos a decir mentiras, lo que pasa es que obviamente, pues esto en el Consejo de la Ciudad, pues muy difícil esto ahí agarrándose, porque estaban, que se iban a los puños, Ana Cristina, y básicamente eso es lo que le dijo el alcalde Quintero. O sea, para no, me disculparán los oyentes, pero así hablamos muchos en privado, para no pegarle en la cara, hijo de puta, es lo que más o menos le acaba de decir. Sí, Camila, lo que vemos ahí, que claro, en este momento, pues lo que impresiona y lo que les debe impresionar a los oyentes son, digamos, las formas. Pero estas formas, Camila, más allá de lo que muestran es lo que está pasando en Medellín. Y lo que está pasando en Medellín es muy grave, es porque se rompieron todos los lazos del tejido social, es decir, la capacidad de diálogo, de encontrarse entre fuerzas distintas, entre distintos, todo eso se reventó. Entonces, es una lástima, yo creo que esto va mucho más allá de las formas. No es usar o no usar palabrotas. De hecho, digamos, en el lenguaje coloquial, los países a veces son muy, pues... Groceros, por eso le decía yo. Pero hay muchas de las groserías que usamos a nivel nacional que fueron engendradas en Antioquia. Sí, pero más allá de eso, Camila, aquí lo que se muestra es cómo es que estamos hablando de un alcalde y un concejal y cómo se rompieron esos lazos, que es lo que llamamos el tejido social, que aquí fue tan difícil recomponerlo. Y quiero hacer énfasis en eso, en los noventa hubo un trabajo dificilísimo de recomposición del tejido social por parte de la Consejería Presidencial de Medellín con María Emma Mejía, porque esta ciudad estaba reventada después de Pablo Escobar. Y otra vez volvimos a todos los lazos de tejido social reventados. Ana Cristina, y el alcalde hay que hacerle un llamado a la cordura, tiene que calmarse, tiene que calmarse. Él es el alcalde de Medellín, las formas cuentan mucho para lograr los propósitos. Yo creo que el alcalde está como fuera de sí, o sea, desde que estuvo la entrevista con nosotros, de pronto desde antes, está descontrolado. En este momento es cuando más se requiere de un alcalde con cabeza fría, que tome decisiones acertadas, y lo estamos viendo descontrolado completamente. Esa visita, por ejemplo, intempestiva al Consejo de Medellín, tiene un propósito. Aparte del show y todo lo demás, lo veo descontrolado. Yo sí creo que el alcalde de Medellín deberá reflexionar mucho para comportarse de una manera acorde a su investidura. Es decir, acá nos están mandando los videos y claramente no vemos completa la situación. Pero también, Óscar, el concejal del Centro Democrático, increpa al alcalde de una forma supremamente agresiva. Es que repitamos el video para los que no se habían conectado con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blu Radio en vivo, o quienes no estaban conectados con nosotros en nuestras frecuencias de radio alrededor del país. Lo puedan escuchar y lo puedan ver, porque también hay agresividad de parte y parte. No es solo el alcalde. Mire también la provocación del concejal del Centro Democrático, el señor López. ¿Por qué acabo con la institución? ¿Por qué graduarlo? ¿Por qué graduando? ¿Por qué las canciones? ¿Por qué se nos robaron? 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 O sea, es que también el otro consejal, Oscar, diciéndole no tiemble, cuando le están pegando tremendo al arido, yo también estaría temblando, digo yo. Sí, pero Camila, mire, hay escenarios para estos debates, y el consejo es uno de ellos, pero no de esta forma, en un pasillo, o sea, es decir, hay formas, Camila, en que el alcalde se tiene que entender con los concejales, buscar acuerdos, buscar conciliación, pero un pasillo donde se encuentra el alcalde con el concejal para insultarse, para agraviarse de esa forma, yo no creo que, mejor dicho, yo creo que Medellín merece mucho más. Es que Medellín en la segunda ciudad de este país, Camila, y Camila ha tenido siempre Medellín una clase de dirigente muy destacada, no es el momento de esta confrontación tan terrible, ese video a mí me asusta, sinceramente ese video me asusta porque pueden pasar de las palabras a los hechos y es muy grave. El concejal es verdad que lo busca, yo creo que lo que... Pero le manotea y todo. Lo quiere picar porque yo creo que también el concejal ve que hay cámaras y que lo están grabando y lo pica, y sabe que si algo pasa, las críticas irán con Quintero, pero también creo, Camila, que en una ciudad el que propone el tono del debate público es el alcalde, el que tiene todo el poder, la pauta, la capacidad para decir en qué tono se habla, cómo son las reglas del debate público, es el alcalde. Y Quintero ha subido la apuesta, y ha subido la apuesta hace años, y cada vez que habla del Centro Democrático no los baje ladrones y bandidos, entonces el concejal encontró la oportunidad para desahogarse. Sebastián, aquí en este programa que hablamos tanto de los asuntos de género, ahí lo que vemos es un enfrentamiento de dos gallitos finos, o sea, el lenguaje, la posición corporal, la manera en que se enfrentan, y es para mirar cómo, esto que hablamos tanto en este programa del patriarcado, el machismo, no solamente nos afecta a las mujeres y nos aplasta, sino que miren el tipo de presión que ejerce sobre los hombres. Dos hombres que tienen poder, uno concejal, que es control político, y el otro que es un alcalde, enfrentados como dos niñitos de colegio que apenas están aprendiendo a cómo resolver conflictos, y como dos gallitos finos, eso es toda la influencia del patriarcado, atravesando todo el discurso de lo público, es realmente lamentable, y ahí es donde uno dice, esto hay que educar desde chiquitos para que esto no siga pasando. Pues así llegamos nosotros al final de esta emisión de Mañanas Blue.